Es un merengue arrollado que queda muy pero muy rico, es relativamente fácil de hacer. Acá comienza así, vamos a agarrar, vamos a colocar directamente claras de huevo. El merengue tradicional son claras de huevo con azúcar, punto. Hoy vamos a hacer un merengue, como va a ser para hacer una especie de pionono, es el que pueden ver ahí en la imagen ahora. Ese merengue lo que hacemos es enrollarlo, así que el merengue va a tener alguna cosita diferente a lo tradicional. Si el merengue quieren que quede más blanco, le ponen unas gotitas de jugo de limón. Como las claras. Claro, una cosa importante es el siguiente, o es la siguiente. Al merengue no le hace nada si le agregás agua o jugo de limón, porque la gente piensa que si le cae agua, el recipiente estaba mojado, no crece. Verso total, ¿eh? Las claras saben que son... ¿Qué? Agua con proteína, con albúmina. Mirá, esto tengo agua. ¿Se ve? Gocita. Bueno, miren, le agrego más, si le pareció poco. Estamos exigentes. ¿Ahora está bien? Sí. Bueno, van a ir de todas maneras, van a poder montar. El problema con las claras que no crecen es cuando había grasa. La grasa, digámoslo así, expliquémoslo fácilmente, impermeabiliza la proteína, que es la que puede atrapar el aire, entonces el aire no puede llegar adentro. Perfecto. La va bien a la olla. Entonces, de a tres voy agregando tres o cuatro veces en forma de lluvia el azúcar. Lo único que se tienen que acordar para hacer un merengue es, por clara de huevo que utilizo, puedo agregar el doble del peso en la clara en azúcar. Para que sea simple, una clara hasta 70 gramos de azúcar. Una clara pesa 35 gramos. En forma de lluvia. Vos viste, lo estamos haciendo acá, todos juntos, entonces no lleva mucho tiempo. ¿Sí? No va a demorar tanto tiempo. Miren. Ahí va. Ahora, siempre para las claras la gente piensa que si las bato mucho más tiempo quedan más firmes y con más aire. No es verdad. Ah, no es verdad. Una vez que incorporan la máxima cantidad posible de aire, si las seguís batiendo se empiezan a bajar. Exacto. Así que no sobrebatirlas, no es bueno. Ahí. Muy bien. Vamos a ir preparando este papel. Un recipiente, mientras que se baten las claras. Al papel le vamos a poner, lo vamos a poner en una asadera. Es un papel manteca. Acá lo ven. Y abajo le puse manteca. Un poquito para que no se levante el papel. Le pueden poner, es para que se pegue el papel a la placa. Para que se alquiere. Entonces, en este momento, sí le voy a poner al papel manteca, manteca nuevamente. Es importante esto, si no se pega el merengue no vamos a poder armar el post. Ahí va. Una cosa que normalmente no tienen, no tienen los merengues, y en este caso lo va a tener, para darle, para que podamos, que nos quede bien crocante y que sea flexible, es la siguiente. Ya tiene toda la azúcar que le agregamos. Miren. Por clara, 4 gramos de fécula de maíz. 20 gramos para 5 claras. Acá tenía 5 claras, 350 gramos de azúcar, 20 gramos de fécula de maíz, maicena, en otras palabras. Ok. Ahí está. Muy bien. Merengue listo. Ahí. Ahí va. El merengue. ¿Se ve? Sí. Perfecto. Entonces, nuestro merengue vamos a hacer lo siguiente. En este momento, lo vamos a colocar sobre un papel enmantecado. Ahí va. Lo vamos a extender, como si se tratara de un pionono. Acá lo único, como va a crecer, se va a expandir por el calor y por el aire que tiene adentro. Sí. Entonces, vamos a dejar como unos bordecitos, ¿eh? A los, alrededor. Ahí. Ahí va. Este merengue, cocción 25, 30 minutos, en el horno, para hacer nuestro poste. 25, 30 minutos. Hola, hombre sin cejas. ¿Cómo anda usted? Venga, lo veo deprimidón. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Está de copacar ahí. Ya se lo dije a la mañana. ¿Pasa algo? No, no pasa nada. ¿Pero qué le pasa? ¿Por qué está cabizbajo? ¿Me va a decir que yo no lo percibo medio cabizbajo? No. Júreme que no está. Se lo juro. ¿Ah? ¿Qué dijo? ¿Qué es lo que le pasa? Está todo bien. ¿Pero usted está seguro que no le pasa algo? No, estoy triste más por el chino que hoy va al médico y tiene una situación difícil. ¿La verdad? ¿Qué le pasa? ¿Cuento? Vale, espere, 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 espere. Vamos. Si no cuento. Si se van a pelear acá, yo nada más le dije en serio que yo hoy lo vi triste y usted hace un rato me admitió que sí. Que estaba más triste porque está cansado. Ah, a veces pasa. Está cansado y uno a veces está triste. Está cansado o me mintió antes, no se le pregunto en serio. No, no, está bien. Lo que le dije era... Me dijo la verdad. Sí, sí. Está cansado, no durmió bien anoche, pasó algo. No, no, no. Algo para... Nada, no. El vecino se quería cruzar. Todo bien. Tuvo alguna situación estresante. No, no. Encontró al vecino. La verdad que no. Lo que el chino siempre dice. Nada. Nada, nada. Bueno. Es verdad que hoy usted también la preocupación es por su amigo el chino. Claro. ¿Por qué? Porque tiene que ir al médico. Y está preocupado el maestro. Porque va al médico. Claro. ¿A qué doctor va hoy? Lo de Roberto. ¿Qué Roberto? ¿Qué Roberto? A lo de Momento va. ¿Qué Roberto? ¿Qué rojo? Lo de Roberto. Ah, bueno. Está bien. Hoy va contra un chiste. ¿Cuánto tenés el horno? 160. 160 grados. Tiempo de... Vení, vení, vení. Te voy a dar una oportunidad de levantarle el espíritu a la gente porque ahora me los dormiste. ¿Qué le pasa a ese hombre? Qué tristeza. 160 grados el horno. Tiempo de cocción 25, 30 minutos. Ahí les muestro cómo se arma. Cuento, chico. ¿Tiene algo bueno hoy? Sí, tengo una. Me pasó mi amigo Babonet. Ah, ¿eh? Ah, comparto. Los amigos. ¿Por qué lo mirás a Babonet? Los amigos. Uno hace una fiesta y le dice, ¿cuánto gastaste en la fiesta? Tiene como cinco lucas, le dice. Entre pito y flauta gasté como cinco lucas. Mirá. ¿Y en qué gastaste cinco lucas? No te digo, entre pito y flauta. ¿Sabés qué fue? No hay 500 de pito, no hay 500 de flauta. A ver, me lo cuenta Baboneta. ¿Cómo usted? A ver, hagamos esto. El hombre sin cejas ha contado un chiste. ¿Cómo contaría ese chiste? Dice, ¿cuánto gastaste? Dice, 500 pesos entre pito y flauta. Dice, entre pito y flauta, sí, 250 de pito y 250 de pito. No se lo acordaba bien, Baboneta, el señor sin cejas. Era más barato. Horno, 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 horno. ¡Hop! ¿Qué está? A ver. ¡Ca! A ver. Pantea el tío. Sí, voy a hacerlo, ¿eh? Lo voy a hacer. Sí, está muy durando. Está, no está. Está tío. Tiene que probar. Bueno, espero que esté. No vamos a comer igual, no te preocupes. Es crocante por afuera, piernito por dentro. ¿Qué pinta? Sacamos, no te preocupes si se resquebraja y demás. No, no es que desvuelve. Acá lo que les digo es, tengo un pequeño problema. ¿Cuál? El inconveniente es que está recaliente. Claro. Entonces, si bien lo puedo armar apenas tibio, si lo armo caliente y le pongo un relleno de qué? De crema se va a bajar, se punde la crema. Esperemoslo un segundo mientras que armamos el relleno. ¿Querés que soplemos? El relleno es... No se puede soplar ahí. Ah, por ahí el abanico de Adrián. ¿Lo tienes? No, no lo tengo. Ah, porque con un abanico es como los japoneses se enfrían el arroz para el sushi, por ejemplo. ¿Ah, en serio? Claro. Bueno, lo que vamos a hacer así es queso crema. Aparte del queso crema, vamos a tener crema de leche con azúcar. ¿Sí? Sí. Ah, ya está a medio punto. Bueno. Entonces, acordate, el azúcar la endulzamos tradicionalmente. Clásicamente, el tiempo que la vamos a endulzar es Aprox. Sí. Aprox. Acá me lo alcanzaron, ¿ahí no? Porque ya... ¿Cómo van a abanicársela? Abaníquemela. La plaquita. Claro. Ah, la placa. La bandeja. Adrián. Si tienes abanico siempre a mano, bueno. Con el merengue dije, abaníqueme el ojo. Con esta música. La placa, la placa, está el merengue arriba. Ahí está. Soy. Moda y pizza. Soy. Qué rara esta imagen. Soy. Es muy parecido. ¿Se acuerda cuando...? Era alto. El muchacho. Miren, que hoy se hace el manchero. Uy, 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 uy. Miren, miren, miren. Lo rompió eso ya. No. Dime que se lo voy a arreglar. Esto ya me acuerdo que lo habías roto cuando vino la Mar Sol. ¿Eh? Seguís con eso. ¿Y quién te da? No. Cargues. Yo lo que creo que ahora hace una picardía en la casa la tiene que admitir. No tiene que decirle, no, fue la culpa de Ariel. Ariel, yo no miraba. No tengo nada para confesar. Se le iban los ojos ese día. ¿Su mujer es celosa? No. Confía mucho en mí. Entonces, ¿lo contamos? ¿Lo de Mar Sol? No sé. Bueno, a ver, siga. Uy, uy, uy. No se la complique. No puedo, Dani. Fue tremendo. Fue tremendo lo que... No se pongan nerviosos, chicos. Ahí va. Estaba caliente el centro. Vamos. Mirá qué velocidad que... Qué mala suerte. No, no, bueno, en realidad, el día, vieron el día que vino Noelia Morzol. El día que vino Noelia Morzol, que tuvo la desgracia a la chica, Noelia agarra, va a prender el auto, no arranca, viste que las baterías duran cada vez menos, bueno, sin batería. Entonces, él le atrasó, yo tengo un cero kilómetro, te puedo llevar y bueno, la llevó a la casa. ¿En serio? ¿En serio? No, no, no arrancaba, le trató de dar, dijo no, no. Aparentemente... ¿Qué dijo en su casa ese día? ¿No dijo nada? Ah, me paraba, lo que faltaba. Usted a su mujer no le habrá dicho, Adrián. Le hago una pregunta, ¿no le habrá dicho a su mujer ese día que se fue a estudiar al parque, no? No, no, me fui a mi otro trabajo. Ah, ¿tiene otro trabajo? Claro. ¿Con quién trabaja? Con Chiche. ¿Con quién? Con Chiche. Con Memoria. Con Chiche. Con Chiche. Ahí está. Qué rápido que está. Me estoy muy inspirando, Adrián. Muy bien. Perfecto. ¿Hace mucho que trabaja con Chiche? Y ya 11 años. La vida. La paciencia de monje tiene. Mucho. Aprendí mucho. Y ya está impresionante. Muchas gracias. Después te pasó. Usted duró un montón. Mirá lo que... No. Sí, rompió todo. Pero bueno, todo sea por el merengue, chicos. No llegás, no llego. Si no llego, no llego. Qué carácter. Muy bien. Vamos a hacer así. No, no. Que no digamos nada porque se puede... Después te puede llegar carta de documento. Mirá qué. ¿De quién? De mi hija, esa abogada. Agarrate. Nos aprieta ahora. Bueno. ¿Me estás amenazando? Dijo Carmen Barbieri. Claro. Bueno. Listo. Vamos a poner crema. Sí. Cómo lo tienen, ¿eh? Muy bien. ¡A la marica! Vamos a poner. Crema y queso crema. La crema está endulzada. Ahí va. Perfecto. Segundito. Sí. Relleno simple y fácil. Ahí. Este no puede fallar porque básicamente la mezcla que estoy haciendo, ¿saben a qué es parecido? Al qué? Muy parecido. Al cheesecake. Uy, qué rico. Al que no tiene cocción. El cheesecake que no tiene cocción. Sí. Y entonces, si pensamos que le ponemos unas frutillitas, ¿les va? Sí. El kiwi. También. Ah, y ¿saben que hay un kiwi que no es nuevo, ya tiene un tiempo, pero ahora ya se empieza a popularizar? Amarillo. Pruébenlo porque está muy bueno. Es igual, no es peludo por afuera como el kiwi, no tiene los típicos pelitos. Cuando lo cortás es amarillo, muy crocante, muy dulce, muy bueno. Está bueno. Ok. El kiwi. Un día de estos son los... Es parecido, al corte es idéntico al kiwi, nada más que amarillo. Se llama kiwi. El sabor es crocante por afuera, dulce, es como más mezcla de una fruta, nada que ver, lo que voy a decir, no es tan parecido para darles una idea, como si uno estuviera comiendo una pera. Sí. Bueno, esa textura. Mira. Está buenísimo. Banana. Así que... Pero se llama kiwi. No, kiwi, kiwi amarillo. Amarillo. No sé el nombre, la verdad que no sé el nombre técnico. Está bien. Le dicen popularmente kiwi amarillo. Perfecto. Así que bueno, hay que probar las frutas, las variedades que va el hombre consiguiendo. ¿Sí? Esa está buena. Muy bien. Aparte un color más. Y lo mezcla entre todo. Bueno, acá las frutas que quieras están los fanáticos de crema. Esta mezcla, duraznos en almíbar y dulce de leche. Sí. Mucha gente le gusta de postre, duraznos en almíbar con dulce de leche y chau. Todo va con dulce de leche. Sí, casi todo. Sí, fideos con dulce de leche, todo lo que no sé. Bueno, si va, vamos a hacer así. A lo largo lo voy a enrollar. Manga. Dulce de leche. Sí. ¿Está bien así? Sí. Ahí está, mirá. Ahí estamos viendo. ¿Lo está viendo? Este hoy es el repostero, ¿eh? Bueno, ya ahí le puse. ¡Rico! Un poquitito de crema. Ajá. El que se está cuidando. Ay, por favor. Sus, esto, la porción tiene aproximadamente, según sacamos con el doctor Cormillot, aproximadamente 7.000, 8.000 calorías. ¡Muy bocado! No, en un postre así no saque las calorías. ¿Para qué? No, es para disfrutar. Esto es para decir, bueno, una tajadita. Para más. Que te lo saquen de enfrente una vez que te diga una tajada, porque después querés más. Con un cafecito. Más, más, más. Tengo bastante ansiedad de empezar en la dieta de dilú. No puedes contar. Ahí va. Muy bien. Bueno, y ahora, mucha suerte. Sí. Te deseamos lo mejor. Que no. No, va, va. Va a ir bien. Sí, te sobra un pedacito. Sí. Perfecto. Mirá. ¿Saben dónde uno tiene que tener cuidado de no romperlo? ¿Dónde? En el bordecito. Vamos. Que se enganche y te arrastra todo el merengue. Que se enganche. Que se enganche. ¡Oh! Pero es un genio. Una bomba de riesgo. Don't worry, don't worry. Be happy. Be happy. No, acá no estamos para nada preocupados. Estamos preocupados para el cheque. Que el cheque es. ¡Uf! ¡Qué rico! Ahora, ¿qué eres? Enjuague de mano. Wait. ¿Qué es? ¿Qué es? Ahora es donde viene la reestructuración. Sí, claro. Le faltaba apenas, ¿no? Le faltaban cinco minutos de cocción para que no esté tan, tan blanco arriba. Se lo vamos a comer, ¿eh? Sí, no, ya sé, no. Rico va a ser rico. Adentro está crocante. Ah, mirá cómo te tapa. Ah, perfecto. Y ahí piqui. Un revocito. Bueno, es postre casero. También esto los podría hacer individuales, para pastelería y demás. Eso que hace Ariel con la manga en un segundo, nosotros lo hacemos en media hora. Ahí. Y... 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 ¡Ah! Vamos a... Sí, claro que sí. ¡Qué la ves! Empezar a... ¡Ay, qué bien! ¡Ay, la pinta! ¡La pinta! No, no, espéreme. La niña, la pinta. Bueno, ahí ya cambia la cosa. Un picazo. Cuchillito de oficio, Huguito. ¡Ay, estaba preparado! Mire usted. ¿Eh? Acá podemos, directamente, frutillas. ¡Qué cacho de frutillas, mira! A ver. Son las de mis macetas. ¿Son de su huerto? Sí, señor. ¿En invierno tiene también? Yo ya saqué cinco limones. ¿Pero en invierno tiene también, no? Sí, pues menos cantidad. Ah, muy bien. ¡Mirá qué bien! ¿Sabe lo que vamos a hablar mañana con Cornishot? ¿De qué? ¿Qué le vas a preguntar, David? Vamos a hablar de la importancia en la alimentación de mezclar diferentes verduras. Sí, sí. Por ejemplo, tomate con ají rojo. ¿Qué te da? Tomate con ají rojo. Claro. No, no, no es por el sabor. Por las proteínas. Te da potasio, vitamina C. Sí. Es decir, fortalece el corazón, te trae más memoria. Ah, las mezclas. Claro. Es decir, como complemento. Vieron que hay unas dietas que son, o uno dice, me estaré alimentando bien. Y algunos te dicen, mira, lo más fácil es comer fruta y vegetales de todos los colores. Que en tu dieta estén todos los colores. Porque cada color también tiene que ver con el tipo de vitaminas y nutrientes que tienen. Hay que notarlo. Entonces, según cómo los combinás, es lo que te aportan a tu organismo. Entonces, bueno, va a estar... Va a estar bueno. Va a estar interesante. Va a estar interesante. Siempre lo del doc es interesante. Así que... Chicos. Esto es... ¿Qué es esto? Esto en merengue arrollado lo hizo... ¡Ariel Rodríguez Palacio! Bueno, Daniel. ¿Pero sabe lo que voy a hacer ahora? Se lo voy a presentar. Lo voy a cortar para que vean lo que es esto cuando uno lo... Primero, postre. Esto sí se los digo. Es postre para el plato. ¿Qué quiere decir? Que es postre al plato, perdónenme. Es postre en fuente. Esto tiene presentación así. Cuando va al plato, te doy el platito, te doy un trozo de lo que te imaginas. Lo habías visto cómo era y a comerlo. ¿Sí? Esto es lo que quiero decir. Que una vez que lo presento, no tiene la superpresentación ya porcionado. ¿Sí? Te darás cuenta que no tiene una textura. ¡Uy, qué textura! Voy a poder mantenerlo de tal manera. Vamos a hacerlo igual. Miren. ¿Quién va a comer? ¡Yo! ¡Todos! 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 No hay problema. Ustedes saben que la comida que hacemos es para compartir entre todos. Así que... Compartimos con Dani, a través. ¡Una! 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 ¡No, no! ¡Déjenme decorar! ¿En serio? ¡Happy birthday to you! ¡Happy birthday! ¿Hoy cumpleaños? ¿Quién cumpleaños? ¡Chupón! ¿Nadie cumpleaños? 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 ¿Por qué no le iban a mostrar? Si está muy lindo el platito, vamos. Es un artista, chico, mirá. ¿Le gusta lo que le hiciste? Y no lo veo, pero seguramente ha creado Le iba a poner antes acá el flequillo Le iba a poner así ese lequitito atrás Mirá, le pone hasta el lugar de cito ¿Cómo se divierta? Sí, ponele más Mirá lo que hice Mirá, más Bravo, Ariel Lo puede disfrazar Un simple merengue arrollado Queda así Acá Que mañana Lo que te salen los ingredientes En Palermo ¿Cuánto sale este pie? ¿Cuánto sale este pie? ¿Cuánto sale este pie? ¿150 pesos? ¿150 pesos? Lo agarra rápido usted Muy bien